Le traemos un tema novedoso que le interesa, tecnología 5G y hacia el 6G, el internet para todos, con invitadas e invitados de primer nivel desde los estudios Churubusco. Cada generación tecnológica tiene también aparejada regulación y evoluciones, una evolución en sus marcos legales, en la forma en que se manifiesta ante nosotros y en la forma en que se le comienza a regular. Pero yo lo que siento es que no tenemos una claridad muy grande de hacia dónde vamos, dónde necesitamos invertir, una ruta clara de dónde vamos a llegar en materia de cobertura, pero también en materia de capacidad de las redes. Creo que hemos perdido un poco el encanto de ser los primeros o los que adoptamos automáticamente después de quien desarrolló la tecnología, esa tecnología. Ahí tiene usted la invitación. Los esperamos a su programa Medios y Democracia Digital. Aquí, en el Canal del Congreso.